La verdad es que es un partido muy bonito para jugar y sobre todo para ganar. Nosotros vamos a ir allí con la máxima humildad como estamos haciendo o como estamos afrontando cada partido, así que tocará ir con todas porque ya sabemos el potencial que tiene la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, la verdad que es un equipo que es un número, pues lo dicen todo. En casa creo que han ganado casi todo, no han perdido, entonces va a ser muy difícil, pero nosotros vamos con la máxima ilusión y ya te digo, intentaremos buscar los puntos flojos porque bueno, como todo equipo pues tiene alguno, pero sí que es verdad que ya te digo, el partido va a ser bastante duro. Bueno, nosotros la verdad que vamos a afrontar el partido, ya te digo, con la máxima humildad y trabajándolo desde el primer minuto o desde el primer entrenamiento casi hoy. Así que bueno, no da igual quién esté delante, ya te digo, nos centramos más en nosotros que en el propio rival. Sí, la verdad que bueno, estamos bastante bien tanto en casa como fuera, así que ya te digo, como te he dicho, desde la humildad y desde el respeto hacia el rival, pero vamos a intentar ganar allí. Bueno, la verdad que nosotros nos alegramos por la salida de Ignasi, se ha ido a un club de primera división, sí que es verdad que bueno, se nos va un gran compañero, un gran amigo y un excelente jugador, pero bueno, nosotros, nuestro grupo está por encima de cualquier individualidad y así que nos toca afrontarlo de la mejor manera. Sí, tu oficial esta semana, quizás, de Chuli, ¿cómo se acogió? ¿Cómo se acogió? Pues bueno, yo la verdad que no tengo ni redes sociales ni nada y me he enterado esta mañana y bueno, cuando venga pues se acogerá como se nos ha acogido aquí a todos que hemos llegado este año, ya tengo un grupo muy humilde, muy trabajador y muy sano, así que yo creo que cuando venga pues se integrará rápido y se pondrán las órdenes del míster y a trabajar, me imagino. No te puedo hablar porque no soy Chuli. No, de jugar contra él, pero bueno, no lo conozco personalmente. A nivel personal, me imagino que en un muy buen momento llegaste con molestias, te costó entrar en el equipo porque en la pretemporada casi no la pudiste hacer, ¿cómo te encuentras? Bueno, la verdad que bueno, el jugador siempre quiere jugar y es un motivo para estar feliz. Nuestro, bueno, nosotros tenemos que estar siempre a disposición del míster. Yo, desgraciadamente, pues al principio tuve problemas en la pretemporada, no podía estar y eso la verdad que bueno, a cualquier jugador le entristece. Luego me recuperé y bueno, a partir de ahí me costó entrar en el equipo porque bueno, estaban todo el mundo haciéndolo, estaba rindiendo a un grandísimo nivel y bueno, la verdad que era imposible tocar eso. A partir de ahora estamos todos a disposición del míster o los que estábamos, se lo pondremos difícil para que tome las decisiones oportunas. Bueno, esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para el míster. Nosotros ya te digo, estaría a disposición, entrenar al máximo cada día, que es lo que nos está dando los frutos y nada más, a entrenar y a seguir compitiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!